y de nuevo cabrones aquí nete 007 con un nuevo vídeo de blaco 3 bueno vamos a jugar un dominio en combine que decir el juego está bastante bien me está gustando mucho bueno antes de nada disculpa mando saludos a toda la gente que me sigue en el canal mandar saludos también a oscar lora quién más tenemos por ahí cristiana aparicio a vilal y a toda esta gente que trabaja en seguro conmigo pero bueno dejando los saludos aparte vamos a empezar la partida estamos en dominio vamos a ver qué tal es la verdad que se me da hay a ratos que se me da bien hay otros ratos que se me da bastante mal para que no vamos a engañar suelo hacerme bajas pero también me matan bastante y bueno vamos a ver qué tal qué tal va qué tal va hoy bueno como podéis ver es bastante bueno el juego está bastante bien es entretenido no me esperaba esto para nada porque la verdad es que black ops suele ser bastante mejor juego en este se han flipado con la mierda de los saltos y con otras cosillas más por ahí pero bueno qué le vamos a hacer esto es así porque todo el mundo me tiene que matar de esas maneras tan extrañas pero bueno vamos seguimos chavales nadie quiere ver nadie quiere ver por dios me acabo de quedar flipado un 4-3 o sea que voy bastante mal o sea esto me parece increíble nos van a encerrar pero ya mismo el arma que llevo la xr2 va bastante bien estoy intentando sacarme lo de fuego rápido para que vaya mucho mejor porque si no son ráfagas de 3-4 disparos y la verdad que entre ráfaga y ráfaga tarda tarda un ratito y es una putada para que vamos a engañarnos es una verdadera putada porque cada ráfaga tarda bastante en tirar la otra y es algo que la verdad que molesta estoy intentando a ver si soy capaz de sacarme fuego rápido que eso lo disminuiría mucho y la verdad que este arma es muy potente cosas que han incorporado nuevas en el juego pulso visual por ejemplo en este que es la chica que yo llevo que te detecta a través de las paredes al enemigo mira vamos vamos a coger este arma este arma también va bastante bien otra cosa es que yo estoy medio ciego y me revientan joder por la puta espalda me cago en su puta madre camperos de mierda hijos de putas vaya un jodido atajo de putos maricones ya decía yo que era raro un 9-11 en un momento bueno claro he intentado enjalar cuando aquí lo del cuchillo no vale ni mierda pero bueno seguimos ahí también podemos andar por las paredes la madre que la parió el hijo de puta del raúl ese ese chaval la verdad que campea demasiado por lo que estoy viendo doble baja llevaré un 10-11-14 madre mía vaya tela pero si le estoy disparando coño si le he dado perdemos Charlie UAV aliado en camino hemos perdido C bueno por lo menos me he brindao estamos cogiendo bandera venga vuelve venga y encima mira te voy a quitar el arma que este arma también va bastante bien porque dispara muy muy rápido bueno nos han ganado la primera ronda vamos a ver en la segunda llevamos un 15-16 por lo menos se ha recuperado algo vamos poco a poco de todas maneras tampoco es que lleve mucho tiempo jugando la verdad salió el día el día 6 creo si no recuerdo mal y bueno el día 6 la verdad que jugué muy poquito un arma tan potente como la que llevo aunque sea de ráfagas no mata con dos cojones no 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 mata no mata no mata no mata y como no el Raúl Rajo hijo de puta el campero de mierda vámonos por aquí le he mordado le he mordado y ha seguido corriendo que fuerte hasta que no termine de dominar bien el juego no empezaré a jugar a dominio extremo cuando tenemos algo más de nivel más de prestigio y todo pues intentaremos jugar pues como siempre jugábamos en extremo que es lo mejor que de un tiro se mata pero bueno ahí vamos mira poco a poco la verdad que en esta nos están dominando vamos creo que fijo 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 que vamos a perder pero bueno el Raúl ese seguro míralo otra vez el mismo hijo de la grandísima puta campeón de mierda estoy al lado y no soy capaz ni de matarle con dos cojones que fuerte por la espalda dio la vuelta todo el mapa para venir acá 21-24 madre mía 2-24 coordenadas de ataque relámpago recibidas en camino 2-24 tomamos bravo bueno vamos ahí aumentando un poquito más las bajas pulso visual perdemos especter muerto en combate blanco ay la madre que lo parido nos están dominando pasen a la ofensiva ah muy bien que data easy eso que data easy eso anda hijo de puta ratón mucha rata vamos a cambiar de arma vamos a coger la cuda que la tenemos ya al máximo bueno todavía no la he sacado la tienen que volver a matar ahora vamos a salir con la cuda es que ratean mucho ratean mucho ratean demasiado el Raúl ese es un camperazo de mierda venga mira el puto Raúl ese me cago en tus atos 23-31 y seguimos yendo por él se acampa mucho la gente madre mía es lo malo de bueno como viene pasando ya en todos los Black Ops en todos los Call of Duty y cosas así la gente ya es demasiado como campean pero bueno esto ha sido a todos amigos espero que os haya gustado y ya iré subiendo más vídeos para para que podáis ver según vayamos mejorando vamos a ir subiendo más vídeos hasta otra cabrones así no hay quien gane vuelvan a la base para informar esta mierda no va conmigo debemos ser más inteligentes suito chau la gente no va a ser